Ya no quiero hablar de lo que vivimos, aunque duela hoy, eso ya pasó, todo lo aposté, tú hiciste lo mismo, no hay más que decir, este ya es el fin, solo hay un ganador, y a un lado el perdedor, la historia es siempre así, y hoy me ha tocado a mí, solo hay un ganador, y a un lado el perdedor, la historia es siempre así, y hoy me ha tocado a mí, aunque la verdad, no eres solo heridos, no puedo disfrazar, de blanco lo que es gris, siempre me sentí, fuerte entre tus brazos, tonto fui al pensar, que ese era mi lugar, solo hay un ganador, y a un lado el perdedor, la historia es siempre así, y hoy me ha tocado a mí, los dioses juegan hoy, con nuestro corazón, deciden sin piedad, quien sigue y quien caerá, solo hay un ganador, solo hay un ganador. y a un lado el perdedor, la historia es siempre así, y hoy me ha tocado a mí, los dioses juegan hoy, con nuestro corazón, deciden sin piedad, quien sigue y quien caerá, solo hay un ganador. solo hay un ganador, solo hay un ganador. solo hay un ganador. solo hay un ganador. Gracias.